Para evitar que más mujeres como Dora Lilia Galvez, víctima de una brutal agresión en Buga y cientos de Vallecaucanas que a diario soportan todo tipo de violencia, hoy en la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer, la Gobernación del Valle a través de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, presentará en Cali la campaña que pone a su disposición la Línea 155. Es una línea nacional que quiere que todas las mujeres vallecaucanas y todas las personas conozcan, esta línea es muy importante porque permite que las mujeres reciban orientación, es una línea habilitada las 24 horas. A través de esta línea las víctimas podrán conocer la ruta de atención a la que pueden acudir. Es muy importante esta línea para que ellas permitan ser asesoradas, en esta línea que está activa las 24 horas la pueden asesorar para que ella sepa qué dirección debe tomar, a qué institución debe acudir, de acuerdo al caso sea víctima de violencia, sea víctima de maltrato, cualquier tipo de maltrato o violencia que presente la mujer. La campaña busca concientizar además a los hombres. Es hora de que los hombres también se sensibilicen y que también aporten, aporten en cambiar la historia del maltrato que tiene la sociedad y no solamente la sociedad, en ese momento pues el Valle del Cauca que presenta una cifra alarmante en cuanto a violencias contra la mujer. Pese a las campañas y las medidas contra la violencia hacia la mujer, en el Valle del Cauca el panorama es desolador, son 125 mujeres asesinadas en lo corrido del año y 10 de estos casos han sido catalogados como feminicidios.